¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo un nuevo mazo bastante extraño, la verdad. Me la juego a decirles que es el mazo más raro que les he traído hasta el momento. Lo mejor de todo es que en esa estrategia incluimos cartas que no se están viendo mucho en el meta actual. Lo cual hace que este mazo sea bastante impredecible y al mismo tiempo sumamente efectivo. Ya saben chicos, sin spoilers, pero eso sí, antes de pasar a ver esta gran combinación en acción es muy importante recordarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, estarán apoyando de manera directa el canal y por consiguiente también al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. Y bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Como pueden ver, se compone de triple mosquetera, esqueleto gigante, choza de bárbaros, pillos, llevamos también el espejo, los guardias, los duendes y por último los espíritus de fuego. 4.4 es el coste medio del exit de esta estrategia y como ya les había comentado, se trata nada más y nada menos que de uno de los mazos más raros de todo el juego. Y atentos, porque el hecho de que sea un mazo inusual, un mazo bastante extraño, no quiere decir que no sea un mazo no suficientemente efectivo como para ayudarte a subir un chingo de copas, en verdad. Es un mazo espectacular, bestial, altamente destructivo y lo mejor de todo es que es bastante impredecible. Ya verán a continuación el por qué se los digo. Primero lo primero, analicemos el mazo. Si se fijan bien, propiamente no llevamos win condition. Este es un mazo de spam puro y duro. Lo que buscamos aquí es colocar lo antes posible la choza de bárbaros en el campo de batalla. De esta manera comenzamos con la presión constante hacia las torres de nuestros oponentes. Con esto lo que hacemos es básicamente obligar a que nuestro oponente tenga que gastar algunos recursos defensivos o simplemente un hechizo que podría ser potencialmente peligroso para nuestra triple mosquetera. Aquí se fijan que es precisamente lo que hace mi oponente. Gasta mago de hielo y asimismo también una bola de fuego para mermarle ligeramente la vida a la estructura. Con lo cual yo ni corto ni perezoso bajo la triple mosquetera y me voy como puerca en tobogán por ambos laterales. Básicamente le estoy haciendo un dual lane push. Tiro pillos por el lateral izquierdo para defender a esta mosquetera. Tiro también espíritus de fuego para evitar que el barbarril vaya a aniquilar este pequeño push. Y se fijan, logro llegar a destino de una manera bastante sólida por ambos laterales. Un poquito más sólido por el lateral izquierdo. Le dejo la torre a 1816 puntos de vida. Así es como se juega el mazo. Hay que dejar clara una cosa y es que a pesar de que el esqueleto gigante no está pasando por uno de sus mejores momentos en el meta actual. No quiere decir que no sea una carta efectiva, una carta útil. En ciertos casos te puede salvar la vida principalmente porque la vamos a usar única y exclusivamente para la defensa. Y más que nada para bloquear el avance de los obstáculos ofensivos de nuestros oponentes. Atentos aquí porque lo juego de una manera bastante inteligente. Yo sé que mi oponente va a tirar el cementerio en cualquier momento. Con lo cual defiendo fácilmente con guardias. Me anticipo con el esqueleto gigante y recuerden que el daño mortal pues no es poco. O sea, sí, se fue... Se vio ligeramente reducido, perdón, con los últimos cambios de balance. Pero aún así ayuda bastante a mermarle ligeramente la vida a las tropas de nuestros oponentes. Entonces, se fijan. Bloqueo el avance de las unidades. Mi oponente no puede llegar de manera sólida. Y nuevamente más de lo mismo. Esqueleto gigante desde el puente. Evito el avance de todo esto. No pasa en el puente. Guardias para defender de nueva cuenta. Y atentos porque aquí se le viene lo chingón a mi oponente. Se le viene la masacuata. Yo voy a ir con triple mosquetera desde la parte de atrás de la torre del rey. Y voy a esperar el momento propicio en el cual el tipo gaste la bola de fuego para tirar la siguiente triple mosquetera con ayuda del espejo. Así es como se juega el mazo. O sea, tenemos un montón de combinaciones muy variadas. Ya será cuestión de que nosotros nos adaptemos al mazo que está utilizando nuestro oponente. Aquí se fijan. Voy con la triple mosquetera. Mi oponente no tiene nada que hacer. Me cargo todos, 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 todas sus tropas ofensivas. Y ahora sí que sí, me dejo ir como puerca en tobogán. Me voy con toda la carne al asador por el lateral izquierdo. Un pequeño protip que yo creo que les puede ayudar. Cuando su oponente tire barbaril, ustedes inmediatamente después tiren guardias o espíritus de fuego. De esta manera, el bárbaro no tendrá oportunidad de cargarse ninguna de sus unidades. Y pueden pasar como cuchillo en mantequilla. ¿Se fijan el tremendo spam que le metí al cabrón? O sea, no mandó, no mató casi nada. Es una auténtica locura. Hasta me trabé mientras comentaba la partida. Una disculpa, pero es que en verdad este mazo me vuelve loco. Es extraño, es extrañamente efectivo. Y he notado en los últimos días que los mazos raros que les traigo algunas cuantas creaciones. Les han gustado muchísimo y las han estado apoyando. Con lo cual, quise traerles otro mazo chingón. Un mazo perrón, mazo completamente novedoso, nunca antes visto. Si les interesa, pruébenlo, mejoren las cartas y ahí me cuentan qué tal les va. Mientras tanto, chicos, vamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder. Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, ¡vamos a darle! Listo, chicos, ya tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de Empty de este clan llamado EMT. Perfecto, pues comenzamos directamente con la choza de bárbaros por el lateral derecho. Bueno, en la parte media, inclinada hacia el lateral derecho. De esta manera, comenzamos desde el primer momento a generar presión constante. Viene con una mosquetera que de hecho es bastante buena, muy bien colocada. Pero igual, ahorita voy a asistir con unos guardias. Voy a esperar un poquito más. Esperar un poquito más. Mientras tanto, nada más vamos separando aquí las unidades. Vamos aquí con pillos. Visto lo visto, visto ese príncipe oscuro. Creo que es lo mejor. Necesito responder aquí tranquilamente con el esqueleto gigante. Bueno, tranquilamente no. Pero tengo que tirar el esqueleto gigante porque si no el tipo me sigue reventando. A ver si avanza. Si avanzan los dos. Espero cargarme el megaesbirro. Sí, sí, sí. Se va a quedar ahí. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Mi oponente que viene con un mazo de peca. Tronco mosquetera. Príncipe oscuro. ¿Qué será? Esto debe de ser sí o sí mazo de cementerio. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que debe de ser mazo de cementerio. Me preocupa un poco. Porque ahora estoy un poco más vulnerable. Mire, aquí, aquí, aquí. Guardias. Más bárbaros. Listo. Bien, 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 bien. Logramos defender ese ataque que se venía bastante cargado con peca carnera. Hombre, es un ataque considerable. Es un ataque importante. Ese mazo ya lo hemos visto. E incluso ya se los he traído al canal. Creo que el único obstáculo, la única cosa que me preocupa es el tronco. De ahí en fuera, lo demás yo lo veo bien. O sea, yo veo que sí podemos ganar. Y debe de tener rayo o veneno. Cualquiera de las dos. Esqueleto gigante, por supuesto. Creo que sí alcanza a llegar, ¿no? El esqueleto gigante para no asumir el daño de salpicadura en la torre. Creo que sí. Sí, ahí está. Perfecto, perfecto. Bien. Ahí está el veneno. Muy bien. Excelente. Chosa de bárbaros. Ya gastó veneno. Entonces, lo que necesitamos ahora mismo es una triple moscetera. Aquí. Bien plantada. Pero que no le pegue. Bien. Bien. Esqueleto gigante rápido. Espíritus de fuego. Bien, 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 bien. Otra choza, otra choza, otra choza. Aquí se viene el spam chingón, ¿eh? Aquí se viene lo bueno. Aquí es donde el tipo, como diría mi abuela, va a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Ahora mismo lo va a averiguar. Vamos con triple moscetera nuevamente. Gastó el otro veneno. Vamos con los pillos. Necesito esqueleto gigante por alguno de los laterales, por cualquiera. Por acá voy a asistir con esto. Bien, bien, bien. Ya perdió, ya perdió, ya perdió. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. A ver, a ver. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Aquí. Pillos, pillos, pillos. Llega todo, llega todo, chicos. Llega todo, llega todo. Esto no tiene perdón. No tiene perdón. Empezamos a reventarlo de una manera bastante fácil. Llega el daño mortal de ese esqueleto gigante que es implacable. Y empezamos a mermarle poco a poquito la vida a esa torre. Excelente. Ahora, creo que esta partida se va a ir al empate sí o sí. Más que nada por las armas con las cuales cuenta mi oponente. Hombre, peca. Más príncipe oscuro. Más mosquetera. Más veneno. Tronco y demás. Pues sí que está claro que tiene armas de sobra como para hacerle frente a mi mazo. No obstante, aún así le estamos plantando cara de una manera muy buena. En breves vendrá el otro ataque con la montacarnera, seguro. Vamos aquí con el espejo. Espejito, espejito. Dime quién es el más chulito. Uy, qué buen daño, chicos. Qué buen daño. Qué buen daño, papá. Mira esas mosqueteras. Mira esas mosqueteras que arrasan todo a su paso. 790 puntos de vida que le queda a esa torre. Y yo no estoy jugando presionado, sinceramente. Yo estoy jugando muy, muy tranquilo. Esqueleto gigante para la defensa. Plantamos triple mosquetera directamente desde el puente. Y ya no quiero saber absolutamente nada de este enfrentamiento. Así lo vamos a dejar, chicos. Ganamos por mayor daño a una sola torre. Ya ustedes evaluarán en los comentarios si esta partida era para ganarla o para el empate es más que suficiente. Yo opino que estaba bien. Hombre, peca, veneno, tronco, principio oscuro, mosquetera, mega esbirro y demás. Además de la carrera que también puede defender en ciertos casos. Pues yo creo que estuvo bien, ¿no? Fue una partida interesante, fue una partida muy reñida, apretada, cardíacas como me gustan. Así que por acá la vamos a dejar. Empate, vamos, empate ahora yo. Bueno, mayor daño a una sola torre me la llevo yo. Pero ustedes me entienden. Más 33 copitas, creo que no están nada, pero que nada mal. Así que si les parece bien, vamos a pasar a la segunda partida. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de este asiático. Y qué buena rotación. Debo decir que últimamente me está yendo muy bien con el ciclo de este mazo. Casi siempre tengo la choza de bárbaros como primera o segunda carta. Entonces, bueno, ya sea en la primera mano o en la segunda. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Me viene con barbarril. Uy, 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 uy. Barbarril, barbarril, barbarrilito. No es tronco. Creo que el hechizo que más me jode es el tronco. Tronco y flechas es lo que más me jode en este caso. Pero, visto lo visto en este enfrentamiento, creo que tenemos una ligera ventaja. Más de que mi oponente aquí va a estar molestando. Espero quitarme con el daño de muerte. Esa bruja. Uy, se quedó un toquecito. Un pelito a rana calva. Bien. Doble pillo. Vientos, 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 vientos. Vamos con guardias. Únicamente para generarle spam. Viene con barbarril. Dime que tienes mea caballero. Ahora dime que tienes mea caballero, hijo de tu madre. Porque te reviento. ¡Uh, uh, 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 uh! Pierde la torre con el primer ataque. ¡Vámonos! ¡Qué buen ataque, señoras y señores! Altamente destructivo. Demoledor implacable. Y no hemos asumido ni un solo punto de daño. No, no, no. Yo les dije que este mazo es una auténtica locura. ¿Qué más quieren? Triple mosquetera. Chosa de bárbaros. Gigante esqueleto. Pillos. O sea, este mazo lo tiene todo. ¡Lo tiene todo! Se precipitó también el tipo. El vato se vino muy arriba tirando bruja. Tirando... ¿Qué tiró? Bola de fuego, ¿no? Sí tiró bola de fuego a los pillos de espejo. Vino con mago eléctrico desde el puente buscando generar un poco de daño. Pero pues es que así no se juega, Kruk. Así no se juega con ese mazo. A ver, vamos por acá con esto. ¿Bien? ¡Perfecto! ¡Perfecto! A mí me encanta lo que estás haciendo, bro. Y a ver, a ver, a ver. Pero es que tampoco ya no hemos bajado la triple mosquetera. Vamos con todo. Vamos con ello. Vamos a ello. Vamos con triple mosquetera. ¿Será que me da tiempo nada más por mamón tirar triple mosquetera con espejo? No sé. Pero miren, vamos a tirar para evitar cuestiones, para evitar conflicto. ¡Uy, qué buena! La mosquetera. Esa mosquetera se sacó un 10, chicos. Esa mosquetera se mamó. Iba a tirar mosquetera con espejo, pero tampoco no me la quise jugar. Mejor aseguramos la partida antes de estar haciendo pendejadas. Siempre me ha dicho mi mamá. Primero lo que deja y luego lo que apendeja. Entonces es mejor asegurar un enfrentamiento antes de que te den el tiro por la culata. Mejor así. Ahí está. Ya la jugué esta en la segunda mitad un poco más relajado, muy tranquilo, muy chingón, muy perrón. Ya no quise hacer absolutamente nada. Entonces nos llevamos dos victorias consecutivas el día de hoy con este mazo loco de triple mosquetera, esqueleto gigante, chosa de bárbaros y un montón de cartas que yo no entiendo qué está sucediendo aquí, pero quise traerles un mazo diferente. Más que nada porque últimamente cuando les he traído mazos novedosos, mazos raros, han estado apoyando aún más el canal. Entonces ya saben chicos, si les gustan este tipo de videos, este tipo de mazos que son raros, extraños, pero sobre todo muy efectivos, muy funcionales, altamente destructivos, únicamente les pido de favor que me regalen un buen like, se suscriban al canal y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.